Hola, si me quiero hacer una chocolatada fría sin grumos, ¿qué tengo que poner primero? ¿El chocolate o la leche fría? Si pongo primero la leche y después el chocolate, me va a quedar todo arriba y con muchos grumos. ¿Por qué pasa esto? El chocolate en polvo es una sustancia hidrofóbica, es decir, que se repele con el agua. ¿Esto significa que es imposible hacer una chocolatada fría? No. Recordemos que el chocolate que compramos en el supermercado no es cacao puro, porque el cacao puro tendría un sabor amargo y probablemente una textura desagradable. Este cacao pasó por un proceso y además se le agregaron otros ingredientes como azúcar, leche y un emulsionante que se llama lecitina de soja. La lecitina de soja es un emulsionante que tiene una parte afina al agua y una parte que repele al agua. Entonces ayuda a que esta sustancia hidrofóbica se pueda mezclar mejor con la leche. Si querés saber qué es una emulsión, te invito a que veas el video que hizo Mercedes, la divulgadora de alimentos, sobre este tema. Ahora viene la parte del experimento, que espero que salga bien. Lo voy a hacer de nuevo, pero con un super, super zoom. Acá tengo la leche y acá tengo el cacao en polvo, que bueno, ya está un poco mojado porque ya lo había sumergido. Parece que está mojado, pero cuando yo le hago así, rompo la tensión superficial del líquido y veo que por abajo está seco. Lo voy a hacer de nuevo porque es muy divertido. Sigue estando seco. Bueno, sí, muy lindo el experimento, pero no resolví mi problema de los grumos. Sigo teniendo todo el chocolate arriba. Otra cosa importante que podemos hacer para que no hayan grumos es darle energía. ¿Por qué? Porque la energía va a hacer de que las moléculas se muevan más rápido y entonces se encuentren y se pueda disolver mejor el chocolate en la leche. Esto lo puedo hacer de dos maneras, agitando o dándole temperatura. A veces la agitación no es suficiente, porque por más de que yo agite mucho, lo único que hago es que esos grumos achiquen su tamaño. Porque, imagínate un grumo. Lo que va a pasar es que se va a ir disolviendo lo que está más superficialmente, entonces el grumo se va a hacer cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero va a seguir existiendo. Entonces voy a tener muchos grumos chiquitos. ¿Alguna vez escucharon que el calor es energía? Bueno, este método que voy a decir ahora no es apto para impacientes. Pero si yo caliento la chocolatada, voy a hacer que todo se disuelva y voy a tener que esperar a que se enfríe. Otra cosa interesante es que también dependiendo de la marca de la chocolatada, puede que se disuelva en frío o no. Y esto va a depender de la composición química que tiene cada marca y del proceso que lleva a cabo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes. ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete al canal!